¡Hey! ¡Qué pedo la banda! Muy buenos días, tardes, noches, espero que estén muy bien. Yo soy Nodgly, gracias por ver otro de mis videos. En esta ocasión vamos a jugar un poquito de... del Call of Duty. Este, yo la verdad me... me tiene hasta un poquito hasta la su puta madre el Fortnite. Entonces, este... pues vamos a jugar un ratito, ¿no? ¡No, no, no! ¡Qué pendejo! ¡Me equivoqué! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Me equivoqué de arma! ¡Me equivoqué de arma! ¡Me equivoqué de la escapieta! ¡Pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Allá andan de camperos! ¡A ver! ¡Y les va! ¡Uh! ¡Cuatro! ¡Tres kills! ¡Tres kills de p***azo! ¡Chuck! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bolada! ¡No quiero ya ni levantar la mirada! ¡Vámonos! 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 ¡Qué haces ahí, hijo! ¡Qué haces ahí, hijo! ¡No te vayas, güey! ¡No te vayas, puto! Segundo, segundo, doble muerte Vámonos Triple muerte Aquí viene otro No viene otro Para cargar Vámonos, vámonos, vámonos Quítate, quítate, quítate No estorbes, no estorbes Otro 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 Vamos a ver, vamos a ver Acá deben de venir los otros Exacto El otro, el otro, el otro No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Nunca, nunca hay que quedar separado Jamás, jamás, jamás El otro Uy Me distraje bien, cabrón Uy, se acabó de pedo No sé si estaba ahí parado Y no No me disparó ¿Qué, qué, qué pegan? ¿Qué pegan? Uy, están aquí arriba Están aquí arriba Ok, vamos Ya sabemos que están ahí atrincherados No mames Pendejo Este, vamos Aquí vienen, aquí vienen Aquí vienen Te acabo de salvar la vida, hijo Te salvé la vida Mames Otra vez Ese se voy de ahí arriba Y ahí me traen Es Madre No, si sigue así la partida Yo creo que no voy a subir nada De verdad Qué chingueso, madre Vale Lucho Bueno, junto No mames ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No sé, no sé, no sé No sé No sé Es que estaban ahí tres No es posible Bola de putos Quítate, pendejo Ya no hay nadie Ya no hay nadie Quítate, quítate, quítate Uff Van a quererse meter A ver, lo sabía Lo sabía Uno Vamos a cubrirnos Bienvenido otra vez Aquí a A campear Ahorita se la van a ver, pendejos Ahorita van a ver Quien campear Vamos a campear Pichas putos Ahí viene uno A ver Ahí viene el otro Donde muerte ¿Ves? Donde muerte Eso, huevo Huevo, 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 huevo Huevo, huevo Ya llevo mucho tiempo aquí Pero es que quiero evitar Que se quieran venir otra vez A Venga Que se quieran venir otra vez A A campear O de la hora de esta Última O de esta Vamos a Ok Bienvenido Vamos a aventar Cerreros Vamos a aventar Este Cerveritos Como de que no Como de que no A ver Quien quiere campear aquí Vamos a aventarlo Vamos a aventarlo Dame doble Dame doble Dame doble Doble muerte Doble muerte Ah, me mataron Vamos, vamos Creo que está muy bien la partida Mis Cerveros me acabo de salvar Chingue su madre Chingue su madre Chingue su madre Vámonos Vamos a dar desde aquí Se le vi ¿Qué pedo? Yo escuché que le había dado Cerveros ¿Qué? Otra vez No, no quiero ni siquiera Voltear a ver Cuántas muertes llevo Pero yo creo que Que sí le vamos a asumir Porque si ya saca el Cerveros Pues es buena señal Ahí está uno Ahí está uno del campero No se quiere ni mover Se va a tirar Eres mío Y de nadie más 89-68 Vamos bien Vamos bien Por lo menos Una de 20 kills ya llevo ¿Qué va a aparecer o no? No, no apareció Ves que no saben Moverse más de aquí Una falta Una falta All CDT assets ¡Boom! Setting up for rescue team ambush ¿Qué es eso? ¡Chingo! Cuántas muertes A ver Espérate, espérate Ahorita vamos Ahorita vemos Ahorita vemos Ah, qué bonita aquí Güey, la neta Mira Chulada, eh 43 muertes Oh, no mames No, no mames De mis mejores partidas Wow Bueno chicos Este fue el video De esta ocasión Espero que les haya agradado Este Yo por mi parte Voy a seguir Este Grabando un poquito Y bojuando un poquito Eh Ya me inspire De verdad Estoy Estoy ardo 43 Y de verdad Me fue muy muy bien Espero que les haya gustado Y chicos Ya saben cualquier cosa Nos estamos viendo Cuídense mucho Bye ¡Suscríbete al canal!